¡Sasha! Habría compartido mensajes fuertes y contundentes dirigidos a su padre Gerard Piqué. Según la información, Sacha reprocha a su padre por la tristeza que causó al abandonar a su madre y a ellos mismos, por su relación con su amante Clara Chia. El pequeño muy sollozo confiesa lo peor de Piqué y el bebé que no pudo tener su mamá. No obstante, el video no concluye ahí, sino que también revela una trágica historia en la vida personal de Shakira. De acuerdo con los rumores, esta historia está relacionada con un tercer hijo que no pudo llegar a nacer. Según los informes no confirmados, se dice que la barranquillera esperaba con gran ilusión el nacimiento de una hermosa niña, siendo este bebé muy deseada por ella. Los sueños de Shakira se habrían desvanecido debido a una serie de malas noticias relacionadas con la infidelidad por parte de su pareja, Gerard Piqué. Estas circunstancias habrían generado una profunda decepción, tristeza y estrés en la vida de Shakira, lo cual habría llevado a la interrupción accidental de su embarazo. Sacha habría tomado la decisión de cantar la primera estrofa del video con el objetivo de expresar y liberar todo el mal que sentía, con la esperanza de encontrar sanación. En su testimonio, manifestó su desconcierto por el hecho de que estas circunstancias hayan ocurrido en lo que antes era una familia hermosa y unida. Asimismo, Sacha dejó en claro que encuentra consuelo en su madre, y afirmó que a pesar del amor que le habían dado, su padre Piqué decidió lastimarlo sin piedad. El video de acróstico, cargado de emotividad y confesiones, ha generado gran conmoción entre los seguidores de Shakira. La valentía de Sacha al enfrentar esta situación y expresar abiertamente sus sentimientos es considerada admirable por muchos. Además, se destaca que este episodio pone de manifiesto los desafíos y dificultades que incluso las celebridades pueden experimentar en sus vidas personales. Efectivamente, es crucial tener en cuenta que toda la información proporcionada se basa en rumores y en el contenido del video mencionado. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de Shakira ni de Piqué respecto a este tema. No obstante, si consideramos la situación planteada, este episodio resalta la importancia de la comunicación abierta y la comprensión mutua dentro de una relación. Resolver las complicaciones de manera constructiva ya que es fundamental para poder sanar y avanzar en cualquier situación difícil que se presente. En general, es esencial abordar los desafíos dentro de una relación con honestidad, empatía y disposición para buscar soluciones. Hace un tiempo corrió el rumor de que Shakira estaba en la dulce esfera de su tercer hijo. Que no está aquí hoy, a pesar de las dificultades que con tu amor sin límites. Shakira perdió un bebé y lo dijo en acróstico. De verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Shakira habría perdido un bebé de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, y con quien estuvo 12 años de pareja. Hace algún tiempo, surgieron rumores de que Shakira estaba esperando su tercer hijo. Algunos de sus fans notaron que lucía unos kilos de más y una pequeña pancita que luego desapareció misteriosamente. Aunque en ese momento no se supo nada al respecto, se dice que la cantante habría confirmado el rumor de su tercer embarazo a través de un triste mensaje oculto en acróstico que nadie notó. Incluso se dijo que esto fue uno de los motivos de la ruptura entre la pareja, ya que aparentemente no lograron superar ese duro momento en su relación. Este, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Aunque con el tiempo este tema había sido olvidado, recientemente resurgió en TikTok. El nuevo video de acróstico de Shakira se encuentra en la polémica debido a que contiene varios mensajes ocultos, pero el más inesperado es el que deduce que perdió un bebé. Así lo revela una usuaria que cedió a la tarea de analizar las imágenes del video de acróstico. Dos patitos bebés, un patito más grande que Shakira y un patito a la par de ella más pequeño. Según lo que descubrió la tiktoker Christy Sandy, hay un momento en el video que se puede observar una escena en la que hay patitos flotando en una bañera. Lo que llamó la atención de esta usuaria es que en lugar de haber cuatro patitos representando a Shakira, Piqué y sus dos hijos, hay cinco. Asimismo, se destaca que el quinto patito no está nadando, sino que está volcado en el agua, a diferencia de los otros tres que nadan tranquilamente. En la escena aparecen dos patitos bebés que vienen siendo Milán y Sacha, un patito más grande que representa a Shakira, y otro patito más pequeño a un lado de ella. Cabe recordar que Shakira no hace nada sin previa meditación, ya que ella es muy inteligente y cuidadosa en la elaboración de sus videos, siempre buscando transmitir mensajes y significados adicionales, en este caso el quinto patito significaría un bebé que lamentablemente perdió la barranquillera. Por esta razón, algunos fanáticos respaldaron la interpretación de Christy Sandé en TikTok, destacando la habilidad de Shakira para componer canciones con múltiples capas de significado. Pero otros usuarios se mostraron incrédulos y consideraron que podría tratarse simplemente de una coincidencia que no tiene mayor importancia. La idea de que Shakira dejó esta pista en su canción para que sus fans la descifraran y que posiblemente estuviera esperando un tercer hijo, agrega un elemento de intriga y especulación que ha generado un gran interés y debate en las redes sociales. Independientemente de si la teoría es cierta o no, es innegable el ingenio y talento de Shakira, quien constantemente logra impresionar y cautivar a su público con su música. Su habilidad para transmitir mensajes poderosos y conectar con sus seguidores es destacable. Abuela de Piqué se revela en contra de Monserrat Bernabéu en defensa de Shakira y sus hijos por acróstico. Y me respetan, y esta es mi casa, y no voy a permitir que venga nadie aquí a darme órdenes. No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien, han sido momentos buenos y momentos muy malos. Voy a cuidar a vuestros hijos, estoy hablando muy en serio. La famosa cantante Shakira, se ha visto nuevamente envuelta en polémica debido a su decisión de incluir a sus hijos en el video musical de su canción acróstico. Sin embargo la abuela de Piqué, cariñosamente conocida como La Yalina, ha mostrado su apoyo y afecto hacia Shakira y sus hijos, defendiéndolos en contra de Monserrat Bernabéu en relación al video musical de la canción acróstico. A pesar de las críticas, La Yalina, la abuela de Piqué y bisabuela de Milán y Sacha, decidió salir en defensa de Shakira y sus hijos. A lo largo de los años, ha existido un fuerte vínculo de amor y respeto mutuo entre ellos. Ante el escándalo desatado por la participación de los hijos de Shakira en el video, La Yalina y los abuelos de Piqué decidieron hacer pública su defensa hacia los niños y su madre, elogiando el trabajo realizado en el video musical. La abuela La Yalina, de 95 años, ha expresado su descontento hacia Monserrat Bernabéu, comentando que debería sentirse orgullosa de sus nietos y de la madre que tienen. Según la abuela de Piqué, la barranquillera está inculcando a sus hijos buenos valores y un amor por el arte desde temprana edad, ya que han heredado la inteligencia y la afinidad musical de su madre, además es un talento con el que no todos nacen. No obstante, la participación de Milani Sacha en el video de Acróstico es objeto de debate y opiniones diversas. Algunos pueden considerar que fue una buena idea, permitiendo a los niños explorar el mundo artístico desde una edad temprana. Mientras que otros pueden tener reservas acerca de exponer a los niños en la industria del entretenimiento. Las opiniones y decisiones sobre la crianza y la participación de los hijos en el mundo del espectáculo son personales y subjetivas, y corresponde a los padres tomarlas, considerando siempre el bienestar y los valores que deseen transmitir a sus hijos. El videoclip de la canción ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, y en varias personalidades de la farándula internacional, donde se mostraron bastante conmovidas con la aparición de Milani Sacha. Sin embargo, los últimos meses para Shakira sin duda alguna han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que lidió sola con todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida, aparte tuvo que afrontar los quebrantos de salud de su padre. Ahora bien, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Consideras que fue una buena idea la participación de Milani Sacha en el video de Acróstico? ¿Estás de acuerdo con la abuela de Piqué y sus elogios hacia la talentosa Barranquillera? Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.